Cuida tus pensamientos, porque se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras, porque se convertirán en tus actos. Cuida tus actos, porque se convertirán en tus hábitos. Cuida tus hábitos, porque se convertirán en tu destino. Tu realidad está creada por tus creencias. Estas creencias, normalmente subconscientes, son el resultado de una programación de toda una vida y representan una influencia superpoderosa en tu personalidad. Y hay estudios, incluso que indican que al menos el 95% de las creencias son inconscientes. Imagínate a tu inconsciente o subconsciente como un almacén donde están todos tus pensamientos, tus actitudes, tus valores. Eso es lo que forma la percepción que tú tienes del mundo, de ti mismo, y es lo que determina tu comportamiento. Normalmente son los comportamientos los que nos autolimitan y los que queremos cambiar, ¿verdad? Pero si te das cuenta, la manera más efectiva de cambiar un comportamiento es cambiar el pensamiento que sostiene ese comportamiento. O sea, la creencia. Acá es donde entra la creencia. Acá las creencias juegan un rol fundamental, porque pasaste años de tu vida escuchando a personas que no tenían la personalidad, los resultados o la mentalidad que te gustaría tener en este momento. Escuchaste durante años ideas de escasez, ideas de no merecimiento, de insuficiencia, o quizás sigues haciéndolo. Cada vez que ves a una chica y dices, no, es que ella no se fijaría en alguien como yo. Cada vez que quieres comprar algo y dices, es que esto es muy caro para mí. Cada vez que tu mente se percibe como alguien insuficiente ante el entorno, estás reafirmando la creencia de que así debería ser. Y eso en algún momento comenzó. Porque hay personas que van a adquirir algo y dicen, me lo merezco, yo puedo generar esto y mucho más, esto es para mí, esto me sirve, y lo toman. Ven a una chica y dicen, le voy a dar la mejor conversación de su vida, le voy a hacer un regalo con mi presencia. Es otro tipo de pensamiento, ¿verdad? Y por eso, bro, es hora de comenzar a reprogramar nuestra mente. Y un método que llevo años usando es el uso de las afirmaciones. Desde que hice mi primer curso de Sci-K, y ahora que estoy diplomado y que estoy haciendo una maestría en biodecodificación, entiendo mucho mejor y reconozco el valor de las afirmaciones en nuestra mente subconsciente. ¿Qué es una afirmación? Una afirmación es una declaración para instalar un nuevo pensamiento dentro de uno mismo. Si yo me repito una idea un día, dos días, treinta días, sesenta días, ¿cómo va a estar mi mente después de repetirse tanto una idea? Obviamente va a cambiar tu patrón de pensamiento, ¿verdad? Entonces, bro, lo que tú tienes que entender es que una afirmación tiene que tener tres P. Esta es la estructura. La primera P es positivo. La segunda P es en presente. Y la tercera P es en primera persona. Una afirmación tiene que cumplir con estas tres P. Por ejemplo, si yo digo, soy suficiente. Está bien, es una afirmación. Porque soy primera persona. Soy suficiente. Ahora soy suficiente. Está en presente y está en positivo porque dice lo que quiero lograr. Soy suficiente. Si yo digo, tengo una personalidad atractiva, también está perfecto. Porque tengo, ¿sí? Primera persona. En el presente también tengo una personalidad ahora. Y tengo una personalidad atractiva. Está en positivo, ¿ok? Entonces, esas son las tres P que sí o sí tienen que tener una creencia. Soy un crack en el juego. Soy el mejor seductor del planeta. Soy una máquina hablando a cámara. Todas las personas quieren escucharme. Todo este tipo de afirmaciones son las que funcionan, ¿sí? Y lo más importante, bro, es cómo te sientes con cada afirmación. Porque, por ejemplo, si en este momento no tienes dinero y tú pones como afirmación, soy millonario, y cada vez que lees soy millonario y lo sientes, no te sientes bien, sino que sientes culpa por no ser millonario, por no tener dinero y sientes ese estrés, esa afirmación no sirve. Porque lo importante de la afirmación es cómo te sientes. Ese es el idioma del universo. El idioma del universo son las emociones. El universo no entiende qué es tener mucho, tener poco. El universo no entiende qué es ser un seductor, qué no es ser un seductor. El universo entiende cómo te sientes con eso. Entonces, la afirmación tiene que ser una autopista para llegar a una emoción, para cambiar el estado del ser, ¿sí? Si no tengo dinero, yo no pondría, soy millonario, si me hace sentir mal, sino que lo cambiaría y pondría, tengo una mente millonaria. Entonces, cuando yo digo, tengo una mente millonaria, ya no es físico, sino que es acá. Y desde una mente millonaria puedo crear más abundancia. ¿Se entiende? Ahí está la diferencia. Lo ideal es que tú tengas una hojita como esta. Esta es la mía personal, ¿sí? Si te das cuenta, ahí dice, afirmar, visualizar, que esto es mi rutina de la mañana. Y acá adentro tengo un montón de afirmaciones que yo día a día, la repito, cada mañana. La mañana tiene que ser para ti, antes de tomar tu celular, antes de prender la televisión, antes de solamente levantarte. Tienes que darte unos minutos para direccionar tu mente. Puede sonar loco pensar que si tú te quedas repitiendo algo, va a funcionar. Y la verdad es que sí, funciona. ¿Por qué? Porque estás poniendo todo tu foco en una frase que significa algo para ti. Estás cambiando tu estado del ser. Normalmente el 95% del día las personas están pensando en lo negativo. Y si sale mal, y si me rechaza, y si no alcanzo, y si... Siempre en lo negativo. Entonces, date el primer momento de la mañana para pensar en positivo, para sentirte un puto crack, para sentirte un hombre completo, para sentirte un creador. Date la mañana para ti. Refuerza la idea de que eres una bestia, que eres imparable. Y luego empieza a vivir el día de esa forma. Y te vas a dar cuenta cómo empieza a cambiar de a poco tu sistema de pensamientos. Pero tiene que ser a diario. No sirve hacerlo una vez y ya está. Todos los días. Esto tiene que ser un estilo de vida. La mañana es para ti. Es para recordar quién eres. Entonces yo te propongo, bro, que tú tengas ahora una lista con afirmaciones que te recuerden quién eres. ¿Vale? Tú puedes escribir todo lo que te gusta, lo que has logrado. Lo puedes poner para recordar día a día quién eres. Y también añade afirmaciones con cosas que te gustaría lograr, pero ponlas en el presente, como que ya las tienes. ¿Qué te gustaría sentir? Siento que no me respetan en mi entorno, entonces escribo. Tengo todo lo necesario para ser respetado. Soy un hombre respetado, ¿vale? Y repítetelo cada día. Si te hace sentir bien, está perfecto. Y tiene las tres P. Las afirmaciones son algo que pueden cambiar tu vida. Y por eso, bro, hice un audio, ¿vale? Con un montón de afirmaciones que hoy día te pueden ayudar un montón a reprogramar tu mente y cambiar tu modelo de pensamiento. Te lo voy a dejar en la descripción del video, ¿sí? También está acá en YouTube. Presionas ahí y vas a escuchar unos minutos de pura afirmación. Escucha ese audio cada mañana o cada noche incluso, en el momento que tú quieras. Deja que esa voz sea parte de ti y mira cómo se empieza a reprogramar tu mente. Recuerda suscribirte al canal, dale like al video y no te rindas, bro. Por más adversidad que haya, no te rindas. Porque justamente es esa adversidad lo que te está forjando como un hombre grande. Lo que te está forjando como una leyenda. Recuerda que ya eres un crack. Ya eres una leyenda. Solamente estás viviendo el proceso. Solamente estás viviendo el proceso.